¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Muégenos! ¡Muégenos! ¡Ven información! ¡Ven información! ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muchas lindas, lindas! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Bien! ¡Bien, negro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los recordan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salí! ¡Salí, sale! ¡V ada! ¡V hierá! ¡V nói! ¡Von! ¡Lo volémie estará! ¡V doetale el bolso! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, gordo! ¡Gracias! 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 ¡Cállate! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Alguien con el renozo que se vuela! ¡Viva! 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 ¡Vamos, Rulo! ¡Vamos, Rulo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Rulito! ¡Vamos Rulo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Arriba! ¡No te dejan estar arriba, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Vamos! ¡Mirad el Heiro, mirad el Heiro! ¡Mirad el Heiro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Uno! ¡Fuera! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tienes chistos! ¡Viene! ¡Aquí! ¡Viene! ¡Fuera! ¡Va! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Vale primero! ¡Vale! ¡Volvemos los 24 para la despedida! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, OK! ¡Vámonos, OK! ¡Vámonos, OK! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, OK! ¡Dale el bolito! ¡Vámonos,GO! ¡Salga, salga! ¡Vamos, Matito! 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 Dale, Fede, dale! Vamos, 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 Chico, vamos! A gusto, dale! Dale, Fede! Vamos! Vamos! Dale, Fede, dale! Dale! Dale, Fede, dale! Dale, Fede, dale! Dale, Rister! Dale, Dale, Rister! Dale, Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! Pte, de, de! Calladito, por favor. 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 ¡Abajo! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Parece un poco! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Dale Camino, dale Camino! 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 Hacemos para el martes, lo hacemos para el martes, lo hacemos para el martes. 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 Hacemos para el martes.